¡Venga usted para acá! Oye, pero esto no puede ser, es mucho más alto que yo. ¡La Oreo! ¡La Oreo! Sí. ¿Quiere usted? ¿Estamos listos? En español. En español si es posible, si no en inglés. En español. La gente quiere aprender un poquito. ¿Qué es tu versión de estos minutos? Su sentir de historia de los hippies en inglés. Para mí la historia de los hippies, definirla en dos minutos, es una filosofía que yo empecé a percibir en los años 70. Yo he vivido, cuando tenía 12 o 13 años, los primeros hippies, el primer movimiento hippie en el norte de la isla. He convivido con ellos. He aprendido filosofía ancestral. Ya sabes, el amor, no la guerra. Pero bueno, eso es lo tópico. Pero hemos aprendido a vivir de otra manera. La revolución del 69, de los hippies, ha hecho cambiar absolutamente el mundo. Hasta ahora. ¿Ok? Entonces, para mí es esto, es un cambio revolucionario. La manera de pensar de este colectivo que se llamaba los hippies. Y ahora, mucha gente viene a Ibiza para coger este sentido de hippie y cambiar sus vidas totalmente y vivir aquí. No eran los hippies de días antiguos, pero es una cosa diferente. ¿Qué piensas de ese movimiento ahora de gente nueva que quiere ir a la isla para cambiar sus vidas? Está muy bien cualquier iniciativa que la gente quiera cambiar sus vidas para ser más felices. Lo que sí percibo, con toda mi trayectoria aquí en Ibiza, es que hay muchos falsos místicos. Falsos místicos. Pero bueno, es también lícito, ¿no? A veces empieza siendo falso místico y luego después adquieren el camino adecuado para poder desarrollar esta filosofía. En definitiva, para mí, esta filosofía se llama tolerancia. Y la tolerancia es una maravilla para aplicarla en la política, en el amor, en el deporte, en todo, la tolerancia. Y eso para mí es... Antiguamente los hippies era esto y los que vienen ahora buscando los hippies deberían de buscar eso, la aceptación, la tolerancia de todo. Esto es. Tolerancia, amor y paz. Paco Fernández. Paco Fernández.